Hola, ese es un mensaje rápido porque hoy es mi cumpleaños, hoy es 20 de enero y quiero nada más decir muchísimas gracias a todos que me felicitaron ahí en Facebook, por email y unas llamadas a mi celular, muchas gracias y pues si, a rato ya me voy a salir, solamente una cosa, como ayer 19 ya estaban empezando a cerrar ya varias páginas, sobre todo ya estaba afectado, este, mega upload si no saben que es el mega upload, ya lo pueden escuchar un poquito, déjame ponerlo cuando eso era un sitio muy bueno para subir y bajar archivos y para mi eso es a falta de respeto, ya es un ataque, ya es una declaración de guerra digamos, porque aunque hay, bueno yo admito que hay mucha piratería en estos tipos de sitios, pero también hay mucha gente que pagan las cuentas profesionales, que suben material personal digamos, hasta yo mismo ya estuve subiendo mis archivos, ya perdí todo, entonces eso no es correcto para mi, esa es una violación a la privacidad aparte, entonces para mi eso ya fue un acto muy cruel, muy mal y pues si, si la gente nada más dice ya ni modo, ya vamos a subir otra vez a otro sitio, no se va a subir otra vez a otro sitio, ya no se va a subir otra vez a otro sitio, ya no se va a cambiar nada, ya nos están atacando, nos están guiando nuestros derechos personales digamos, y eso ya no se debe, no debe pasar en otras palabras, entonces, bueno hay una cosa más, que quiero decir, porque ya está una guerra en marcha casi, digamos, ya estamos barcos ahí por Irán, en muchos países, y puede ser en cualquier momento que habrá guerra, entonces si esta guerra ocurre, ya es la tercera guerra mundial, de hecho, porque ya van a usar bombas atómicas, armamento nuclear, y nos va a afectar a todos, y ahora ya están con lo de la ley SOPA, cerrando páginas, así, contra la piratería, como dicen, pero no, no, lo más probable que puede pasar, cuando ya empieza la guerra, que ya van a hacer el apagón, el famoso switch, para apagar todo el internet, entonces, yo he hablado con varios profesionales por ahí, me han dicho que es bastante probable, porque como ya sabemos que mucha gente ya tiene celulares, ya pueden tomar fotos de cualquier lugar y subir y volar a YouTube, entonces para que ya la gente no se entera que está pasando, y nada más ven las cosas de las noticias, podría pasar eso por la censura, no, no, nada más que borran los vídeos, ya van a bloquear todas esas redes sociales, y ya van a ojo a todo el internet, entonces, es un, muy probable que pase, no, pues sí, tenemos que hacer algo al respeto, porque mucha gente vive del internet, mucha gente, este, trabaja con el internet, yo por ejemplo doy mis clases particulares, digamos, ahí por internet, ya voy a pedir también mi trabajo, si lo van a hacer a veces, o lo que sea, no, entonces, yo los consejo, si tienen algo, no sé, archivos, información personal, no confíen en la nube, porque ya es una nube que, como ya está creado por la defensa de, en Estados Unidos, ellos tienen el poder de hacer lo que quieren, como Obama también apenas firmó, un documento que ya, una ley que pueden arrestar cualquier persona que piensa que es un terrorista, por ejemplo, sin explicar, o nada, etc., entonces, es muy probable que, pueden acertar, no, luego, lo del internet, entonces, bájanse sus cosas, que tienen ahí subidos, en archivos, en Omega Upload, tal vez ya tienen RapidShare, otros servidores, bájanse todo, fotografías, cosas personales, y hagan un backup, y un plan B, sobre todo, porque si nos cortan el internet, un día, por total, entonces, ya no, no, no se van a poder comunicar, ni con Messenger, ni con Facebook, ni con nada, porque ya no, no va a haber, esta posibilidad, entonces, bueno, lo que yo puedo acercarles, igual, por peligro de tal, tormenta solar, que puede apagar también, este, toda la luz del planeta, hablan con sus amigos, familiares, y dilen, por ejemplo, si pasa algo, que pongan ahí, que pongan ahí, un punto de reunión, o no sé, un plan B, para que no están ahí, sin, sin saber, porque, donde, donde hay que ir, que va a pasar, etc., entonces, hay que hacer planeación ahorita, porque el mundo ya está muy loco, y no quiero que se pierden, entonces, hacen unos mini consejos, viendo lo que, que está pasando ayer, entonces, espero que, no, nada más que, piensen, ay, que lástima, o, ay, que bárbaro, porque con eso, no, no podemos hacer ningún cambio, nada se va a cambiar, ok, aparte, quiero mencionar, de nuevo, a un amigo mío, de Canadá, que se llama Silvaine Henry, está promoviendo ahorita, la paz, entonces, el proyecto que estamos haciendo, él y yo ahorita, él allá en Canadá, yo tomo lo de México, he hablado en la radio, la semana pasada, en una entrevista, bueno, ese proyecto se llama Project Green Lights, y eso, es así de, vamos a buscar, se trata de focos, focos verdes, entonces, la meta de este, es, encender un foco afuera, en la noche, así como mucha gente tiene sus focos blancos, con la seguridad, lo que sea, o en la ventana, pongan un foco, bueno, digamos, cambiar al foco verde, para llamar, atención, sobre todo, porque si todos lo hacen, y si hay colonias, en otros países, que hacen eso, y ya, ya vienen los primeros reporteros, y preguntan, por qué, y, qué fines tiene eso, no, entonces, aquí México, no podemos estar atrás, si todo el mundo quiere paz, y México, nada más, viendo todas las novelas, no se puede, entonces, yo les invito, bueno, un foco, ya cuesta, bueno, a mí me costó nueve pesos, y nada más, es reemplazar, yo lo pongo ahí, mi mini balcón, que tengo ahí, mi casa, lo pongo en la noche, para que la gente, ve, pregunta, logres, oye, pues, ya, ya pasó Navidad, pero, por qué pones, todavía, focos de colores, no, entonces, yo, ya, por explicar, mira, ya, podría hacer una guerra, pronto, ya te va a afectar, también, a tu salud, por, bueno, ya sabemos, qué pasó con Japón, con toda esa nube, este, radioactiva, radioactivo, ya, cuando hablamos de una guerra nuclear, va a ser mucho más potente eso, porque ya hay más, más radiación en todos los lados, entonces, para evitar todo eso, más crisis económicos, creo que es, ya, un foco verde, ya, no es, no, no es una gran inversión, es tranquilo, de todos modos, la gente, cuando ponen sus luces afuera, ya, por qué no verlo, no, entonces, cuando llegamos a ser muchos, ya, van a poder, este, bueno, van a preguntar, los reporteros, para qué, cómo, y todo eso, y ya podemos hablar un poco más, igual, sobre otros temas, que son, ah, muy importantes, ahorita no quiero hablar de eso, va a ser un video de volada, porque ya, tengo que salir a comer un poquito, entonces, ah, piensan en eso, si tienen alguna pregunta, pregúntame, y, ah, bueno, hasta el próximo video, ya platicamos un poco más, eso es, ahorita, el mensaje de volada, cuídense mucho, muchas gracias, los quiero a todos, abrazo a los amigos, y besitos a las chavas, cuídense mucho, muchas gracias.